El estado de situación que tiene hoy el municipio. Han pasado seis meses desde que asumimos el compromiso de gobierno, en realidad seis meses y 20 días, y nos pareció oportuno hacer esta convocatoria para poder hablar de cómo estamos hoy. La idea es hacer una breve descripción del estado de situación para luego pasar a las preguntas y a las respuestas. Lo que queremos manifestar es que Realicó no está ausente a esta situación macroeconómica complicada, difícil que tenemos que sortear, y que se refleja en una situación financiera ciertamente complicada. Los ingresos han disminuido notablemente, la recaudación cayó de una manera muy significativa. Para que se den ustedes una idea, el índice de coparticipación de Realicó de por sí es muy bajo. Realicó es una de las ciudades medianas de la provincia de La Pampa y tiene un índice muy bajo, motivo por el cual no alcanzamos a cubrir básicamente lo necesario para poder gestionar como corresponde a nuestra localidad. Si a eso le sumamos que hubo una caída aproximadamente del 24% en la coparticipación, verán entonces lo dificultoso que es sostener el día a día la actividad. En un ejemplo concreto, en el mes de mayo, la coparticipación fue de 244 millones y en el mes de junio de 194 millones. En el mes de junio que tenemos el aguinaldo, que subieron notablemente todos los costos de los servicios, entonces realmente se nos está complicando el panorama. Hacia eso le sumamos también que las tasas, más allá del esfuerzo que venimos haciendo para recaudar y que en este último mes hubo una breve mejoría, pero no lo suficiente, estamos manifestando que tenemos una situación crítica. Otro tema que no es menor está relacionado con el parque automotor. ¿Y por qué lo relaciono con la situación financiera? Porque al tener las maquinarias en un estado de deterioro importante, como todo el pueblo lo puede ver, eso para ponerlo en funcionamiento requiere de permanente rotura, repuestos y reparaciones. Y no nos da el cuero para comprar máquinas nuevas, aunque sean usadas en buen estado. Hoy puntualmente, le quiero informar a los vecinos de Relicó, en este momento no tenemos ninguna máquina en funcionamiento. La única motoniberadora de tres que pudimos poner en funcionamiento era una, se nos rompió. La retropala y la pala las tenemos rotas, todas en reparación. Imagínense ustedes con los números que estamos hablando, cuando vos llevas a un taller esta máquina, que te da 5 o 6 millones de pesos por máquina, estamos en situación complicada. Por eso les pedimos nos disculpen y sepan entender si hay algún servicio resentido, pero no tenemos las herramientas. Por otro lado, hablé del parque automotor, también los edificios, ustedes en este momento están en la municipalidad de Relicó, la conocen muy bien, son periodistas de mucho tiempo, le hace una fuerte inversión, le hace falta una fuerte inversión para dejarla en condiciones. De hecho, el deterioro incluso de su techo es evidente y tenemos proyectado cambiar el techo, hacer un sobretecho, pero es una inversión que, si bien ya la tenemos en carpeta, estamos dialogando con el gobierno de la provincia, cuando surgen situaciones de imprevisto, nos aletargan la puesta en valor de esto. Otro tema no menor es la situación social que tenemos en Relicó. Hoy podemos decir que tenemos un delicado equilibrio, una delicada contención. Notamos que se está sumando a la situación problema un grupo que históricamente la peleaba desde su propia realidad. Había familias que permanentemente el municipio las fue asistiendo por distintas formas o distintos métodos, pero hoy encontramos una clase media baja, por darle un nombre, que trabajando aún los dos integrantes de la familia no está llegando a cubrir las necesidades básicas de una familia. Mucho menos cuando hay alquileres. Ni hablemos si a su vez tiene algún hijo estudiando. Esas situaciones se ponen ya en evidencia, vienen a plantearnos a nosotros de alguna forma si podemos contribuir y con los números que les he manifestado se nos está poniendo muy difícil. En algunos casos concretos nos han manifestado que le queda un año para poderse recibir su hijo o su hija que está en algún lugar estudiando y que no lo pueden sostener y que todo el esfuerzo hecho, si no lo sostienen, es como que... Y la verdad y lamentablemente no estamos pudiendo comprometernos para darle una garantía de continuidad. Podrías cubrir un momento, pero no podemos garantizar continuidad. Bueno, estas cuestiones, si se le suman también a otras que tienen que ver con los costos de los servicios, los ingresos y demás, el área social está ciertamente demandando en términos de dinero mucho y en términos de presencia humana, asistencia personal, psicólogos, psiquiatras, los mismos funcionarios, un seguimiento bastante frecuente porque la situación de a poquito viene desbordando. Las cuestiones de violencia, violencia familiar, violencia que vemos urbana, cuestiones de adicciones, cuestiones de vandalismo. Lamentablemente, por aspectos educativos, que estoy seguro que es una de las razones, y Relicón no es en este un caso único, pero sí también veo el deterioro que hay en ciertas cuestiones donde parece ser que los resortes de una organización comunal no están siendo suficientes para poder contener. Entonces, esta situación realmente es compleja porque nos demanda además una cifra importante del recurso que nos aleja aún más de las soluciones de las que estábamos hablando, de reparación de máquinas, entonces recientes los servicios, pero tenemos que cubrir necesidades de nuestras familias. Siempre pretendimos hacerlo con una contraprestación, en eso no ha cambiado, lo que por ahí están viendo en lo que hace Abarrido y otros servicios de recolección de algún residuo urbano, algunos otros trabajos puntuales, porque nos gusta generar esa ayuda, pero con una contraprestación vinculada a esa cultura del trabajo. Por otro lado, no es ajeno la problemática del tránsito, estamos haciendo mucho esfuerzo, algunos temas los hemos podido mejorar y controlar, pero otros no estamos del todo conformes, notamos todavía un movimiento importante de tránsito de camiones en nuestra ciudad, notamos algunas personas, sobre todo jóvenes, adolescentes, con los escapes libres y por ahí con velocidades en moto. Se nos hace difícil cuando no hay sentido común y no hay educación. No podemos poner un inspector en cada lugar, yo creo que cada uno, si tiene un poco de sentido común, sabe que no puede con semejante carga en un camión pasar a un determinado lugar, ir en una moto a una velocidad, que después de un accidente y sufrimos todo el pueblo en las consecuencias. No obstante eso, sabemos que aún tenemos que mejorar, pero vamos a ser muy exhaustivos, estamos pensando en incorporar uno o dos inspectores más y aplicar lo que corresponda en términos de mulcas. Nos llama poderosamente la atención el tránsito de camiones y estacionamiento de camiones que lo están haciendo ahora, que el pavimento es nuevo y no lo hacían antes que no había pavimento. Y estamos en el reino del revés. Bueno, pero eso lo tenemos. Eso nos está pasando. Entendemos que todo esto tiene que ver con una cuestión de educación también. Insisto en la educación. Acá no es una cuestión de que haya inspectores o policía en la vía pública. La educación de cada una de las personas es clave para vivir en un pueblo que esté tranquilo, que esté en paz y sin riesgo de accidentes. Pensábamos en poner los famosos obstáculos, pero cada obstáculo de esos vale entre un millón y medio y dos millones. Con diez casi parece nada. Y estamos hablando de 15 o 20 millones en el estado de situación financiera que vengo planteando. Entonces, la falta de educación para no usar otro término que si me lo permiten decir, por tontos que están dando vuelta a nuestra ciudad, tener que invertir 15 o 20 millones en reductores de velocidad, reductores que después complican a los bomberos, reductores que después complican a las ambulancias, reductores que después complican a la policía, por un puñado de tontos, discúlpenme, pero no podemos hablar que tan solo es de falta de educación. Hay un sentido común ausente, escapes libres que molestan a todo el mundo y más allá de la falencia municipal que me hago cargo, también está la otra parte de quienes las están generando. Después se enojan si hay multas. También invito a que al pueblo lo cuidemos entre todos. Hoy tenemos la tecnología para hacer videos, la tecnología para sacar fotos. Podemos garantizar reservas si me lo envían a mí y utilizar esa imagen para avanzar en una multa, porque nos tenemos que ayudar entre todos. Otro tema que no quiero dejar pasar. A pesar de estas dificultades, venimos con los escasos recursos que tenemos, máquinas rotas, viejas, muy deterioradas, venimos pretendiendo prestar los mejores servicios que se pueden. No obstante, aún hay que mejorar lo que tiene que ver con la estética del pueblo, el orden, cierta higiene urbana. Y vuelvo al trabajo común y compartido. Nosotros podemos tener la mejor buena voluntad con los recursos que hay y también podemos tener fallas, que de hecho algunas de ellas existen. Decir que no tenemos fallas es auto-mentirme. Pero no es menos cierto la desida de muchos vecinos que viven en Relicó, que tienen yuyos en sus veredas y todos los vemos y somos cómplices en el silencio. Terrenos muy bien ubicados y de grandes superficies de gente que tiene un muy buen pasar económico y con los yuyos que si se sientan le pegan en la pera, no podrían ni tomar mate. Pero como lo tienen como una especulación inmobiliaria no les importa la calidad de vida del resto y están en lugares ubicados en los accesos, lugares céntricos. Ojalá me estén escuchando porque cuando salgamos a sacar fotos, exponerlo y vean la multa no digan que no lo avisamos. Pero también eso nos está pasando. Veredas que tienen roto dos o tres mosaicos, Agropiro, los invito a girar por el centro, las casas no son municipales de buen poder económico y están compartiendo con todos nosotros como grandes señores en algunos casos la vida en este pueblo. Entonces, no es una cuestión que lo cultural y educativo esté vinculado a un sector de lo económico porque muchas veces malinterpretamos y decimos esta familia porque no llega a fin del mes porque no pudo estudiar X le hacemos el estereotipo de que no da. Entonces, no, no, no. Hay muchos contítulos en la pared, con hectáreas de campo, con un pasar distinto que no son los más atentos con la vida cotidiana de este pueblo. Y como intendente soy el intendente de todo y lo tengo que decir. Entonces, ese es un tema no menor, limpio, ordenado y que esté sano, o sea, no roto, sin vandalismo es un poco de todos. Un tema, a ver, basura, la basura en relicón. Todo basurero tiene que ser, hacerse previo estudio de impacto ambiental y con una ordenanza que diga cuál es la zona de sacrificio. El último basurero, y esto es la historia, no es un hecho político lo que voy a decir, el último basurero no se hizo ni una ni la otra, estoy hablando el basurero que tiene hoy ocho años sobre las vías. ¿El del Yacurú? El del Yacurú. ¿El del Yacurú? Esa irregularidad, porque ser un basurero en estas condiciones es irregular, es ilegal, es muy difícil de resolver. Hoy el Yacurú no solamente es lo que vemos a la altura de la vista, sino ya se hizo grandes cavas y está todo lleno de tierra. Y el Yacurú era el lugar que en el plan de desarrollo estratégico pensado para Relicó era un lugar de carga y descarga, pensando en que algún día en la Argentina el tren iba a funcionar y va a funcionar, porque tiene que ser, y ahora está todo contaminado. Pero ahí no me quiero detener. El tema es, pensemos, todos los concejales, quien les habla, la prensa, ¿dónde vamos a llevar la basura? Porque Relicó tiene un serio problema, primero de cultura, como decimos, donde se saca basura de manera indebida y demás. Pero tenemos, sobre el sector sur, un acuífero con la mejor agua dulce de la zona norte. A escasos kilómetros, Córdoba. Un bajo, por detrás de la rural, y otro bajo, que es el famoso bajo Cortina. Los cuatro puntos cardinales con una terrible complicación para decir cuál es la zona de sacrificio. Sin embargo, producimos residuos de una manera extraordinaria. No nos da la escala de pueblo para comprar la tecnología que corresponde para procesar eso y transformarlo en materia prima. Entonces, los invito a cualquiera que se pongan los zapatos de este intendente también. Cuando ven el humo de algún desaprensivo que los prende, porque voy a ser claro, no es una decisión de este municipio quemar la basura. si hay humo es algún salvaje que lo prende. No es que esté violento, pero quiero hacer énfasis en el mal vecino. Entonces, ¿a dónde llevamos la basura? Si yo le digo después de esta conferencia de prensa díganme dónde vamos a tener que pensar mucho tiempo porque el gobernador está dispuesto a darnos la topadora, palas y camiones. Ahora, nosotros le tenemos que decir a dónde. Entonces, ahí se dan cuenta que Relicó tiene un terrible problema con el destino final de los residuos. Entonces, es un tema que lo dejo como un gran interrogante que hay que trabajar con los concejales y nos va a quemar los libretos nosotros solos. Tenemos que hacerlo con el pueblo entero. El otro tema tiene que ver con el pavimento. Nosotros hoy estamos trabajando o haciendo 45 cuadras de pavimento. Creo que toda la gente lo está sabiendo. Es un aporte que hace el gobierno de la provincia de La Pampa. se decidió hacer calles donde nunca hubo pavimento. Coincide con las calles periféricas. O sea, donde nunca hubo pavimento es en las afueras, llamémosle. Donde también los vecinos tienen el derecho a tener una calidad de vida mejor. Pero no es menos cierto que se nos viene rompiendo y en mucho el pavimento céntrico. Debemos tener en distintos niveles de deterioro 30 cuadras o tal vez me queda corto. Bueno, es un tema que lo venimos hablando con el gobernador para ver si podemos repavimentar, podemos hacer algún bachillo especial. Pero no es ajeno a todos la cuestión apremiante que también el gobierno de la provincia está teniendo con los recursos. Así como cayó la coparticipación para el municipio es porque cayó la coparticipación para la provincia. Bueno, pero eso lo quiero plantear porque no le sale al frentista nada, esto es esfuerzo puro de gestión y habrá que evaluar si no empezamos a generar alguna contribución de mejora o algo por el estilo aunque no es el mejor de los momentos para plantearlo pero bueno, es para tenerlo en cuenta. pero queremos pavimentar también las calles céntricas pero bueno, esperemos que todo el mundo lo valore y lo cuide. Tema viviendas están 30 viviendas en construcción altura de techo están faltando tal vez lo más lento que tiene que ver con las terminaciones y cuestiones internas pero son tan solo 30 de un padrón de 660 familias descriptas es un puñado y el otro día firmamos un convenio por 25 viviendas donde el municipio es el responsable de su construcción la provincia va a poner los fondos estamos pidiendo los presupuestos de mano de obra presupuesto de materiales pero bueno son 25 viviendas más que se van a estar ubicando sobre la calle San Lorenzo y Rivadavia tema trabajo también ya son muchas las personas que están buscando trabajo porque bueno la actividad privada de alguna manera no está pudiendo sostener muchos de sus empleados también se está resintiendo esa cuestión pero bueno eso hace un poco al relicó que estamos teniendo no obstante ustedes también lo ven la gente lo ve venimos prestando los servicios públicos de la forma que podemos estamos haciendo mantenimiento de infraestructura de hecho si van sobre todo en el parque recreativo municipal poner en valor lo que sería la residencia municipal el albergue hemos hecho inversiones internas en la pileta que por ahí no son visibles por la ubicación pero la venimos haciendo limpieza y mantenimiento de canales tenemos que resolver el canal de la Rivadavia conflictivo canal que no salió bien es un tema que estamos haciendo el verdadero peritaje pero bueno en líneas generales estamos en esa situación y ya digo esto y pasamos a las preguntas como intendente a veces uno se pone como el rol de no digo el padre de una familia pero tratar de emular a que el pueblo es una gran familia y como en una casa padre y madre y sus hijos es como que si nos hinchamos todos juntos es muy difícil salir adelante y acá está la sensación de que a pesar del esfuerzo algunos tiran para atrás es como en esa casa que es si la madre no le tiende la cama o el padre los pibes no lo hacen termina de acomodar la mesa y te vuelven a ensuciar etc y Relicó pasa un poco esto a pesar del esfuerzo de algunos y no hablo solamente del municipio hay muchos que nos tiran para atrás entonces los invito a reflexionar a todos un poco en ese sentido y a quien no le gusta si un padre o una madre hace un esfuerzo y hace con mucho esfuerzo una piecita más en la casa o le pusiste el piso a la pieza que tanto te renegaba que te diga che que bien viejo que bien vieja miren lo que con esfuerzo pudieron hacer en vez de decir si pero mira que puerta me pusiste mira me pusiste una puertita usada ¿saben por qué digo esto? porque acá nos esmeramos mucho por ejemplo el pavimento yo no vi ningún dedo levantado por el pavimento si vi fotos quejándose por agua acumulada en algún lugar de imprimación o algún servicio que no se pudo prestar en otro lado pero nadie dice que bien después de tantos años tengo pavimento en casa no necesitamos ni que nos agradezcan ni nada para levantarnos a las seis y media como entramos todos los días para seguir laburando no lo precisamos pero por lo menos este que se reconozca que se vea no todo es pálida creo que por por las caras todo el mundo la ve en las redes sociales no hay uno que diga que bien me pasó el pavimento y hay 25 más que se quejan por cuestiones vinculadas a eso que padre de familia y que madre tiene estímulo al día siguiente si sus hijos lo único que le echan en cara es lo que falta en vez de lo que con esfuerzo se hace eso también para reflexionar una comunidad es lo bueno y es lo malo pero bueno y quiero agradecer ya que estamos a gente que está en las instituciones intermedias a empresarios que la pelean a mucha gente que pone para que este pueblo avance resaltar porque a veces si planteado parece que está todo negativo no hay mucha gente positiva logros de muchos jóvenes nuestros en disciplinas deportivas en disciplinas educativas culturales o sea Relicó tiene un potencial enorme una infraestructura muy buena servicios muy buenos desde todo punto de vista es cuestión de valorarlo también a todo eso y que todos de alguna manera todos seamos guardianes y celosos del pueblo que tiene que salir y ser pujante hay que animarnos a decir al vecino que está haciendo algo que está mal decírselo invitarlo a reflexionar así como se lo piden a las autoridades ¿por qué no? al desaprensivo bueno como criterio general eso el vínculo con el gobierno de la provincia es muy sano es muy bueno más allá de las dificultades a veces de tener el recurso por la situación es bueno así que bueno acá estamos para seguir de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia